¿Cuál es el Pokémon más feo y el más bonito? Según la propia Pokédex, el Pokémon más feo de todas las criaturas del juego sería Febas Un Pokémon tipo agua de la tercera generación y contraparte de Magical Por el contrario, el Pokémon que es reconocido como el Pokémon más hermoso Es la propia evolución de Febas, Milotic Cuando su belleza aumenta a 170 puntos y subiendo un nivel Coméntame cuál es tu Pokémon favorito Y suscríbete en la parte de abajo si te encanta Pokémon